El monarca está devastado por la ruptura real con su hijo, el príncipe Harry, afirmó un experto real. El rey Carlos podría ofrecer una rama de olivo adicional al príncipe Harry y Meghan Markle con la esperanza de curar la ruptura real con títulos para sus hijos, Archie y Lilibet, se ha afirmado. La autora real Katie Nichol afirmó que el público está dispuesto a ella inminentemente si los niños han recibido títulos de su Alteza Real. En declaraciones a Fox News, la señora Nichol dijo «Creo que Charles ha quedado devastado por la forma en que las cosas se han disparado, y tiene la esperanza de que habrá una recogida». Creo que vimos eso en las ramas de olivo muy públicas que se extendieron a Harry y Meghan. Después de la muerte de la reina, particularmente en ese primer discurso que Charles dio a la nación, habló de su amor por Harry y Meghan. Él se dirigió a ellos en términos de primer nombre. Hizo la concesión de permitir que Harry usara su uniforme cuando estaba de pie junto al ataúd de la reina y por supuesto, está la cuestión de los títulos, si, sus nietos, Archie y Lilibet los obtendrán. ¿Será esa la rama de olivo final que se ofrece? Creo que nos enteraremos de eso de manera que se produce cuando la experta real Angela Levin afirmó que la reina Camilla está muy molesta con el príncipe Harry y Meghan Markle luego de sus arrebatos hacia la familia real. El duque de Sussex afirmó anteriormente que el rey Carlos y el príncipe William están atrapados. También dijo que había sido cortado por su padre. En declaraciones a Sky News, la señora Levin dijo, creo que es muy cautelosa. Ella no trata de empujarse hacia ellos. Se enoja mucho cuando lastiman al rey Carlos. Lo sentía mucho por él. Se enoja mucho cuando lastiman al rey Carlos. Se enoja mucho cuando lastiman al rey Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.